Papas Paparela Paparula, papeira La papeira La papeira que te parió La papeira que te parió Igual quería, si, quería hacer unos anuncios Parroquiales Parroquiales, quería que, mira Hoy comimos gracias a Cantin Uy, Cantin La puta madre La que te parió Nos mandó una ensalada que tenía La ensalada definitiva Esa es la ensalada que yo Jamás podría reproducir No, no, imposible Que tenía mango, tenía pepino, tenía tomate Tenía mani, tenía Jengibre No sé, estábamos tratando de entender que comíamos Tenía un ángel rayado Pelo de ángel Pelo de ángel, el kimchi Riquísimo, un curry Vayan ahí, mira, tienen restaurante Tailandes, vietnamita, empaler, modo rego 2, 4, 1, 5 Qué rico Es Dorrego y las vías Abren de martes a domingos para almuerzo y cena Con y sin reservas Tienen opción veggie, gluten free Y son pet friendly Esto es importantísimo Puedes ir con tus gatos Puedes ir con tu marido, que es una zorra Delivery takeaway por Rappi Pedido ya, seguilos en Instagram Arroba KANG TING Punto TING KANG Punto TING Ya mismo Pidan el kimchi, que es riquísimo A mí me va a gustar mucho No, si hay Señor Cantín Tiene postre Hay algo dulce además de su corazón Señor Cantín Además de usted y su staff Hay algo dulce Y les quiero contar también dónde vamos a estar Porque eso es muy importante Más importante que si Cantín Tiene postre No, no es más importante que eso Pero bueno, ya no podemos hacer nada Ahora le como un perro Tiene tragos El 29 Estamos en el Picadail Y quedan muy pocas entradas Así que se apuran zorras Esto es en Cava Después Este jueves Y el viernes Este viernes Vamos a ir a La Plata Quedan entradas para la segunda función Doble función Ah no, lo que hay que trabajar Lo que hay que elaborar acá Vengan a la segunda función Porque la primera función Esta cotata Echa esta cotata Ahora no vengan Porque no entran Y tenemos Te digo, octubre mía Crepe de harina de arroz Es lo que comimos hoy Con hongos adentro Perdón, perdón Y la ensalada ¿Cómo se llama? Hija de puta Se llama Se llama Ángel del cielo Hijo de puta ¡Qué rica! ¿Quién es ensalada? Por Dios Ensalada Ensalada Italiano y tailandés En Neuquén Vamos a estar el 7 La semana que viene Y el 8 En Bahía Blanca Ensalada de mango ¿Vos sos hija de puta, boluda? Lindo Y maní Toma, leo Dos veces Dale Y vos lee La comida Pero acá tengo a tu hija A ver si tengo A ver si puedo imitarte A ver ¿Podés? Parece que no Ay, no me deja Pará, pará Ahí está Fue el menú de cantina Dale En octubre Sí El 7 Prepárense porque vamos a estar en Neuquén Y el día 8 Vamos a estar en Bahía White El 14 Vamos a estar en San Luis Y el 15 En Mendoza El 28 En Córdoba Y después Agárrense porque en noviembre Miren, vamos a estar en Uruguay Vamos a estar en Santa Fe Vamos a estar en, creo que Paraná Bo Tai Chan Tartare Hoy tuvimos 3 kits de CaliforniaClub.grow Y entradas para los shows Para las papas Los premios Que tendrán las papas que veremos a continuación Y comimos gracias a Can Que se puede pedir el Po El Partido Obrero Platos Mágicos Y hay dumplings también No, pidan ahí Bueno, dame, dame Vamos, vamos ahora Vamos a ver las papas Nos fumamos 6 porros y vamos, chicos Papas, peiras No cierren que vamos para allá A ver la primer papeira de la noche Preparate Se viene el evento Y todos estaban esperando Ya comienza la gran jugada de Pata de apio Cebolla Cebolla morada Atrás no sé si es cilantro, perejil Cagó como unos perejiles Y el pelo ¿Qué es? Brotes ¿De qué? No, para mí es repollo eso Muy finito Repollo cortado No, muy finito parece repollo Para mí son brotes medio viejos Brote de alfalfa debe ser, más finito Brote viejo Brote viejo se llama Brote viejo se llama Es de García Ferrer Me re brote de viejo, le pego al perro Viejo, me brote Y maté al perro Siguiente A ver Brote viejo ¡Ay! ¿Qué son? Dientes de perla Ay, es como Jesus Son dientes de sticker de brillos Esto lo que hay abajo de mi cama a las 6 de la mañana mientras estoy dormida Es Emilia Mernes Por los brillitos Es Emilia Mernes Si decís 3 veces Emilia Mernes ¿Por qué está arriba de un almohadoncito? Es porque tiene su futón personal Yo siento que son sus brazos y que está tirado para adelante Me gusta pensar en eso A ver la próxima ¡Halloween! Chicas, se viene Halloween y no saben lo que van a hacer las papas esa semana Me imagino que van a preparar algo especial Me imagino Se viene Halloween Qué rica Esta me dan ganas de comer Ay, re Sí, porque aparte está rellena de queso Tiene queso arriba una gana Normal, una gana de romperle el cerebro Es muy bueno que sea también la cena Sí La papa tallada sea la cena de los... Y bueno, esto es ideal Y olors A ver, ¿qué más? ¡Ay! ¡No! ¡Me muero! Es un ratifier ¿Cómo se llamaba el pingüinito que bailaba tap? El pingüino elegante Eh, bueno El pingüino cormilloso Tiene una foto de Cristina al lado ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡No la había visto! ¡Mirá! Hermoso Hermosísimo Hermosísimo Finísimo Finísimo A ver, ¿qué más? ¡Ay! ¡No! Somos las brujas que nunca pudiste quemar No, pará Está arriba de dos perros salchichas O de una carretera Son dos perros salchichas Totalmente Su carreta es dos perros salchichas ¡Ay! Y tiene un sombrero hecho con una remolacha, señoras y señores ¡Uy, es verdad! Una caparazón de remolacha le pusieron Es verdad Caparazón de remolacha A ver, ¿qué más? Es precioso ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué es un gengiro? ¡Ah, no! Una papa Es una papa brotada Está en la reposeira Está desnudo ¡Ay, gracias! Gracias porque... ¡Es muy lindo! No, no, es... ¡Mini, mini! Mira el vaso La reposeira ¡Ay, es chiquito! ¡Cuídenlo del sol! ¿Le pusieron un protector? Es el unigénito Es el unigénito Es precioso Es el otro huevo de Jesús Que está sentado en la reposeira El que se quedó en casa Somos los huevos que no pudiste quemar A ver cómo sigue esto ¡Ah, güey! ¡Qué canchero! ¡Qué canchero! No, y aparte se está drogando con una jeringa directamente O se está poniendo papota ¡Ah, se está papoteando! Para mí se está papoteando porque tiene pinta de jim Mirá, tiene las uñas hechas, recién esculpidas La cuarta vacuna Y tiene como pie de papa Es medio Chef Dahmer Sí Me encanta la papa Dahmer Papa Dahmer Me gusta Merece el premio ¿Qué más hay? A ver ¡Ah! Champán en las venas Champán en las venas El día cruzé Encima mirá los chongos que tiene al lado El día cruzé absoluta No, y qué composición No, chicos Qué detrás, qué delante Toda la paleta cromática con diferentes texturas Y las flores Hay repollo y hay brillantina Tiene una teta tímida y otra más extrovertida No puedo creer que haya repollo colorado y brillantina y las flores Y la tanga La rutera El colpiño Los labios pintados ¿De qué son los ojos? ¿De café? No, de pimienta ¿De qué son? Tiene clavos Tiene los brillitos de Emilia Tiene los brillitos de Emilia Esos plateados del medio son clavos Y mirá lo que es La boca de morrón ¿Traspirada? Sí No, me mato No, me mato Mirá las tetas Las tetas Chicos, tengo miedo que nos bajen el canal por estas tetardas ¡Epa, epa, epa, epa ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Ah! ¡Hola, mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué es esa pre... ¿Y qué gli? ¡Ah! ¡Ay, qué flaco es! ¡Qué flaco! ¡Qué hegemonía! Con esa hegemonía te invito a militar a casa Mi amor, qué linda que sos Sos preciosa No, mirá porque me está temblando la mano, ¿eh? Siguiente, a ver A ver qué más hay ¿Hay más? No No, bueno Eso es un mensaje mafioso Mal Papa Hot, dice además No, y aparte Como que está tallada en serio Pero está toda herida Hellraiser Es re Hellraiser Hellraiser Bueno, te morirás Pero la muerte te encontrará en tu cama Se llama esta Es muy lindo ¡Un picayelo! ¿Por qué tenés un picayelo? ¿Sos asesino? Todos picayelos No, son como esas pezuñas para sacar de la madera No, es alguien que... Porque en este programa se escucha mucho en talleres Yo ya me he hecho Sí, hay mucho taller que nos está escuchando ¡Mucho taller! Y son todas sus herramientas Son herramientas Y mirá, está tallada la papa aparte No, la verdad que... No sé por qué Hot Estamos todas interpeladas, ¿no? Bueno Porque es alguien que evidentemente La violencia la relaciona con lo sexual Hellraiser Chef Damer Chef Damer Chef Damer 2 A ver la que sigue ¡Ay! Mirá, podés hacerme... ¿Y el gato? Ay, el gatito atrás me muere Hay dos gatitos atrás Saben que nos puede... Ay Ay, es psiquiátrico ese limón Es psiquiátrico Te voy a tirar las cartas El gato te va a tirar las cartas Y ahí hay 50, 350 pesos 370 pesos Ay, no sé Pero no hay ni 500 pesos ahí Los amo Me encanta que tirenguita ¡Ay, mi amor! Hay un menor ahí Hay un menor desnudo, chicos Por favor Tengan cuidado con la transmisión Que después cuando lo suben Nos podemos... Un arturito Para los santos Porque escuchan la biblia Porque escuchan la biblia Y el otro gatito atrás Y dio vuelta las botellas Para no poner la marca Para que no hacerle publicidad Marketing Al pedo Ay, mirá Mirá Te tiembla la mano Y vamos a tener que darle a todas Un premio No, sí, chicos No, no No, boludo No, 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 no Perdón Pero yo tengo un compromiso social Y yo creo que todas estas papas Nos han hecho felices Se viene el evento Que todos estaban esperando Mirá esa lo que es A la de las tetas Dale lo mejor Ya empieza la gran tirada de Esco A la de las tetas Dale una mesa para la cola, eh Con las amigas Y que esté todo pago Mirá lo que son No, hoy se han lucido Hoy se han lucido, eh Sí, sí Hoy se lucieron Todos han ganado un premio No sé cuál, eh Pero todos han ganado un premio Que elijan Que elijan Un beso tuyo Voy a rifar, mi amor Manu Sí ¿Estás bien vos? Sí, sí, sí ¿La pasaste bien? La pasé muy bien Gracias por invitarme No, gracias a vos Por estar, por venir, por ser Se me culo duro me quedó Porque estaba como así Mirando las papas Como si fuera un El IMAX Amiga, tiene coco Amiga, tiene coco Ah Es un chiste que yo quedo afuera Sí ¿Sí? Pensé que estaba ¿Por qué dicen eso? Porque recién estábamos comiendo un arroz Que yo le pregunto ¿Es de coco? Que es un lugar Que se llama coco 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 bar A veces nos han mandado Sí, riquísimo Muy bueno Y viene Ella y se da vuelta y me hace Amiga, tiene coco Pero yo le digo ¿Es de coco? El arroz tiene coco Es que tenía coco el arroz del curry Aparentemente Ay, Dios mío No, no sé si el arroz No, los langostinos tenían coco Y yo le dije Amiga, tienen coco Pero se lo dije en serio No fue un chiste Y eso era No, no La verdad que nada interesante ¿Viste cuando lo contás Es muy verguero? Vamos, nos vamos Bueno, nos vamos a ir Nos vamos Ahí tenés ¿Se despide Gise? Ah, ¿vos querés que yo lea eso? Yo leo si querés No, pero leemos con la voz Que es graciosa Ah, dale Vamos con pedo de concha No, quiero agradecerle muchísimo Bueno, a Joaquín A Yelle A Vicky A Rocío A Viña A Matibala A Matibala también Que está vestido como si fuese Un fantasma del 1200 Ay, me encanta Fantasma inmigrante Fue el fantasma del teatro Nos vemos el martes que viene Mal les vale Escuchen Ah, escuchen este tema Que es mi ESI De Garbage Push It Y se quedan con Algo El programa de Patricio Porto De Alejandro Turo Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!